Palabra de salvación Para todos nuestros oyentes Libro de Salmos Domingo 23 de Diciembre del 2018 Capítulo 76 Versículos del 1 al 12 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre 2. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion 3. Allí quebró las setas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra 4. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa 5. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes 6. A tu reprensión, odios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos 7. Tú, temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira 8. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras 11. Prometed, y pagada Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible 12. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra Bendiciones hermanos, tengo un canal de YouTube Donde subo videos de predicaciones Testimonio Noticias Versículo del día Y tu programa favorito, un corto mensaje Por favor visítanos y comparte, y no te olvides de suscribirte a mi canal Solo tienes que ir a este cuadrito rojo, y dale click Y también dale click a esta campanita Y aquí solo ponle una palomita Y haz click, en salvar, para que recibas la notificación Y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo Y deja tu comentario en la parte de abajo Bendiciones spending Andes Y Y Y Y Y Gracias.